Buenas noches, estimados maestros de nombramiento y también los maestros que están observando esta publicación en vivo por Facebook Live y también que vamos a subir a YouTube. El motivo de la presente publicación es que hay muchos maestros de nombramiento que me están diciendo, profesor, yo quisiera sus materiales, soy de zona rural o profesor, no me parece que usted haya cerrado las inscripciones para nombramiento. Entonces, atendiendo esa demanda, porque también es bueno escuchar a las personas, yo voy a proponer una oferta, no económica, es una oferta social, para que puedan obtener su material para descargar. Buenas noches maestra, ¿me escucha? Bueno, sí maestro, buenas noches, justamente esa era mi consulta, ¿cómo puedo, qué puedo yo hacer para poder adquirir el material que usted está compartiendo en sus capacitaciones? Ah, perfecto, muy bien maestro, justamente usted es el nombramiento y como me había escrito por el WhatsApp, entonces ya me di cuenta que hay mucha demanda de maestros que quieren el material y solamente el material, ¿no? Entonces, yo voy a proponerle lo siguiente, usted, ¿cómo ha llegado a mi persona? ¿Por Facebook, por YouTube o por qué medio? Ah, por Facebook. Por Facebook, ya, listo. Sí, he observado los videos de las clases grabadas y también las que se han transmitido en vivo. Listo maestra, ¿a usted le gustaría los materiales de algún video, sí o no, que ha transmitido en vivo? Sí, sí profesor, sí. Ya, listo, ¿qué te parece? Propongo lo siguiente maestra, propongo lo siguiente. Un video normal mío, por ejemplo acá, este video fue hace 13 horas, ¿no? Hoy día 26 de octubre, un video mío por lo menos llega a 152 compartidas, ese es el promedio actual, ¿ya? Entonces, si usted quiere este material, este video debe llegar a 152 compartidas. Para que yo pueda liberar el material que estoy mostrando en Facebook, debe llevar a 1000 compartidas. Y inmediatamente llega a 1000 compartidas, los maestros me van escribiendo acá y yo voy a poner el material alojado en Google Drive. Acá de repente este archivo Word, de repente este archivo PDF también y lo voy a poner para compartir y lo voy a poner acá. Para que todos los maestros que han comentado, todos los maestros que han estado compartiendo se beneficien. ¿Qué le parece maestra? Sí, está bien maestra, pero si es que no tengo muchos contactos, puede compartir así como 1000 con usted. Ah, muy bien. ¿Cómo puedes colaborar para que se comparta más personas, pero si es que no tienes muchos contactos? Buena pregunta maestra. Por eso, por eso, hoy día 26 de octubre, he publicado, mira, dice listas para difusión. Porque ya estaba rondando por mi cabeza cómo apoyar a los maestros de nombramiento, pero sin que esto implique una relación de contrato, una relación de que me pagan, ¿no? Porque a veces hay maestros que quieren todo rápido, quieren el material rápido y a veces puede haber problemitas, ¿no? Entonces, pues sigo con las transmisiones en vivo, pero mira, ¿sabes cómo puedes compartirlo? Por ejemplo, acá en listas de difusión están los Facebook oficial de todas las direcciones regionales con sus correspondientes UGEL. Entonces, dime maestra, ¿un UGEL abarca o incluye a una buena cantidad de docentes, no maestra? Sí, sí. Ah, ¿ves? Entonces me he tomado el tiempo, me he tomado el tiempo, mira, de buscar todas las UGEL de todo el país y buscar sus páginas de Facebook oficiales. ¿Qué te parece? ¿Ah? Sí, maestro. Entonces, mira, te pongo un ejemplito nada más. Te pongo el de este. Vas al Facebook de la dirección regional, por ejemplo, ¿no? Y te fijas la publicación que tenga más comentarios o que tenga tal vez más me gusta. Ahora, eso indica que si tú publicas algo acá, por ejemplo, puedes copiar esto, mira, lo vamos a hacer en vivo y en directo. Tú copias el enlace del video que quieres. Por ejemplo, ¿tú quieres este material? Ya, le haces clic, le pones copiar, pones pegar acá y te vas a dar cuenta entonces que va a llegar a más personas. Todas las personas que han comentado acá o que le han dado me gusta van a observar el video. Ah, claro. Pero... Les van a recibir unas notificaciones. Claro, y de repente lo van a compartir porque les gusta y así llegaríamos a los mil compartidas. Y si llega a los mil compartidos, libero el material. ¿Qué te parece, maestra? Sí, maestro, me parece excelente. Muchas gracias, Ocien. Muy bien, maestra. Mira, ¿y de repente tú tienes colegas que utilizan YouTube? Sí, sí hay. Ah, mira. Pero yo tengo muchos, son unos cuantos, nomás son pocos. Ah, mira, entonces, ¿qué te parece? Si tú quieres o has visto algún video en YouTube mío y quieres el material que se proyecta, solo el material que se proyecta, entonces que llegue a mil me gusta. ¿Qué te parece? Por ejemplo, este video mío tiene 46 mil vistas hasta ahora y tiene mil me gusta. Entonces, si tú quieres el material liberado, que este video, que cualquier video que tú quieras que se publique en los comentarios, en el enlace, debe llegar a mil me gusta. En Facebook, mil compartidas. En YouTube, mil me gusta. Y ahí, entonces, voy a compartirlo. Y también es la misma dinámica. Si quieres difundirlo, quieres que sea más fácil, que aumente para que libere el material y así todos los maestros que están viendo puedan acceder a este material, pues vamos a ver que tú lo puedes pegar en una publicación así y de esa manera puedes publicitar para que los maestros lo puedan compartir, puedan comentar. ¿Qué te parece, maestra? ¿Sí? ¿Te parece justo? Muy bien. Sí, excelente. Más que justo, profesor. Muy bien, así que nada de dinero, nada de costos, nada de transacciones financieras, todo lo que sea, redes sociales. ¿Sí, maestra? ¿Qué te parece? Muy bien, maestro. Excelente, excelente. Listo, muy bien. Entonces, gracias por haberme preguntado, por haberme insistido para que libere los materiales y creo que esto es una propuesta justa, ¿no? Mil me gusta para liberar los materiales que están en YouTube y mil compartidas, mil compartidas para liberar los materiales que tenemos en Facebook. ¿Ya? Sí. Listo, maestra. Sí quedó clarito, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, muy claro. Gracias, Ocien. Listo, gracias a usted, maestra. Entonces, con esto podemos atender la demanda de muchos maestros que tienen problemas económicos o los maestros de nombramiento que ya no se han podido inscribir en mi curso, pero sí siguen tanto la página de Facebook Live como también la de YouTube. ¿Sí, maestra? Claro que sí, maestro. Listo, entonces. Muy bien. Pueden utilizar entonces la lista de difusión o de repente en la misma página del Ministerio busquen una publicación que tenga bastantes me gusta, bastantes comentarios y pum, insertan ahí en enlace. Muy bien, maestra. Entonces nos vemos al compartir para luego liberar los materiales. ¿Sí, maestra? Sí, maestra. Ahora mismo. Muy bien. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau. Cuídete. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.